Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Valle, jefe de barras de Licoré Limantour. Hoy les vamos a preparar unas bebidas afrodisíacas. Estamos aquí con David Paz, también bartender de Limantour. Bueno, bienvenido, chicos. Y no se hable más, vamos a presentárselas. Y bueno, vamos a empezar con este coctel. Se llama La Belle Époque. Es enfocado a la bella época de Francia. Cuando las mujeres tomaban absin o ajenjo, para tener valor, ¿no? Salir de repente con sus amigas. Este coctel lo hicimos con jarabe de lavanda, absin. La lavanda también, recordemos que cuando la hacemos en una infusión con té, también era afrodisíaco. Los hombres de repente llevaban a una cita a una mujer. Y continuamos con el segundo coctel. Lleva Toloache. Lleva un jarabe que hacemos en Limantour, de miel con jengibre. Recordemos que la miel es un estimulante para las mujeres, de hormonas. Continuando con esa línea, vamos a poner Dubonet. Que se considera también como un afrodisíaco, el vino tinto. Y para avancear y redondear todos estos sabores, que al final tratándose de alcohol es un poco dulce, vamos a poner una cáscara de limón amarillo. Continuamos, amigos de Shuffle. Ahorita, con los cocteles afrodisíacos, les voy a preparar un coctel que se llama Romina, que fue creado aquí en Limantour para un 14 de febrero. Entonces, vamos a empezar con el jugo de naranja. Vamos a agregar una pizca de cardamomo, que es una especia muy aromática. Se utiliza mucho en la gastronomía, también en la coctelería. Vamos a agregar un licor de damiana. Es una hierba que los indígenas usaban en sus fiestas, creyendo que tenían poderes afrodisíacos. Por último, vamos a aromatizar con cáscara de naranja, que es para que cuando tú, antes de que pruebes tu trago, se te impregne el olor en la mano y vivas esa experiencia. Les voy a preparar el siguiente coctel afrodisíaco, que lleva un licor de hierbas francés de alta graduación. Ahora vamos a agregar Bermud Rosso y al final vamos a agregar ginebra. Todo en partes iguales. Este coctel se llama Bijou. Es un clásico, surgió en Francia. Para las chicas, la ginebra nos representa el diamante, el chartuz verde nos representa la esmeralda y el chinsano rosa nos representa el rubí. Vamos a hacer una técnica que se llama Steer, que es una técnica que surge en la era de la prohibición con el menor ruido posible, porque como no se podía tomar alcohol ni hacer cócteles, la policía los podía cachar, entonces surge esta técnica. Vamos a agregar una cereza natural. Y va aromatizado con limón amarillo. Bueno chicos de Sheffle, nos despedimos. Oscar y yo con estos cocteles afrodisíacos. Recuerden el Abel Epoch, el Bijou, el Romina, el Toluache. Disfrútenlo con sus parejas en una cena, en una comida, cuando gusten. Estamos ubicados aquí en Álvaro Obregón 106, Colonia Roma Norte. Y bueno, nuestras redes sociales son Limantur MX. Gracias.